Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos acá, vea, vamos a intentarlo con sinceridad, no sé si voy a poder subir este video al final de cuentas, porque todavía, yo sé, he estado dos semanas ausente y ha sido por una buena causa, he tenido una bronquitis que ha sido pero fantástica. Ahora, todavía tengo ciertos rastros, así que, por eso le digo, voy a intentarlo, si de repente ustedes me escuchan acceso de todos, mis más sinceras disculpas, pero también no quería dejar pasar una semana más sin intentarlo, por lo menos, perdón. Así que, pues bueno, vamos, repito, a hacer todo lo posible, el día de hoy vamos a hacer este anillito que tenemos acá, y lo vamos a hacer por supuesto y como prácticamente no podría ser de otra forma, con elipses, si, vamos a convertir esto a un trayecto, CTRL SHIFT C y vamos a, CTRL SHIFT F, vamos a darle un borde y un relleno, bueno el borde pues ya está, asumiría yo, pero lo quiero negro y el relleno, lo quiero de color, iba a decir dorado, pero vamos que dorado, 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 no, no hay, así que, y este, si usted se da cuenta, pues es un, un amarillo, ahí, más o menos, perdón, ahora, si usted se da cuenta, pues en teoría, pues aquí hay una elipse y arriba hay otra, entonces, entonces, lo que tenemos que hacer es CTRL D sobre este mismo eje, pues, nada, hacer eso que tenemos ahí, ni más ni menos, ahora, esta parte de acá, para eso, en realidad, tenemos que hacer otra cosa, vamos a hacer CTRL D y vamos a duplicar, y este de acá, si, vamos a venir y le vamos a hacer CTRL menos, porque, me interesa que haya una, una, esto que tenemos acá, no, que es prácticamente, esta parte que tenemos acá, esta parte interior que tenemos ahí, pues es exactamente lo que tenemos acá, ahora, perdón, vamos a hacer lo contrario, vamos a ir, y ahora CTRL menos, y, si usted se da cuenta, pues prácticamente tenemos ya la imagen de nuestro maravilloso y portentoso anillo de diamantes, pues usted, eh, tenía alguna duda, no, es de diamantes, diamantes, aquí hay, pero, elegancia, voy a, perdón, en serio, le pido disculpas, pero es que, eh, me ha tratado mal, usted se ha dado cuenta, todas las estrellas que se llevaba a 2016, entonces, pues, que estuvo a punto de llevarme a mí, que no tengo nada de estrella, pero si tengo mucho de estrellado, entonces, ah, como si, me ha ido como en feria, no está usted para saberlo, ni yo para contarlo, como dice, por ahí, pero si, me ha ido, pero, ah, bien, ahora, vamos a hacer esto, lo más ordenadamente posible, a lo que nos interesa que, que sea en Y, vamos a hacer, menos 93, si, 93 está bien, y hacemos exactamente lo mismo acá, para que sea, pues, exacto, ¿no? y, nos interesa nada más que sea más o menos la figura, que es lo que vamos a hacer, exactamente lo mismo, seleccionamos las dos imágenes, control, menos, y hacemos una diferencia, y finalmente, pues, obvio, obvio, nuestro diamantote, mire que belleza, mire que maravilla, vamos a hacer control shift C, para convertirlo en un trayecto, por supuesto, vamos a darle un relleno, blanquito, blanquito, y, vamos a añadir, una, si se da cuenta, la parte central, es como un, no sé si un hexágono, o un octágono, digamos que es un octágono, me interesa, ahí estás, okey dokey, ahora, más o menos por ahí, control shift A, para centrarlo, bien, 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 centradito, porque eso es lo que va a hacer las veces de nuestro, de nuestro portentoso diamante, y, si se da cuenta, pues, aquí está más chiquito, así que, pues, hagámoslo más pequeño, que caray, no es problema, cierto, vamos ahora a hacer algunas líneas, para que den la impresión, cómo se convertir en el trayecto, también, control alt C, recuerde, es control shift, para los objetos, control alt C, siempre, para las líneas, nada más un pequeño, tip, como está muy de moda decirlo, control D, vamos a rotar un poquito, y hacemos de nuevo, control D, y rotamos hacia el otro lado, ¿sí? y ahora, ahora, hay que decir, esto si usted se da cuenta, pues, no está del todo, eh, al frente, así que, pues nada, hacemos esto, y vamos a duplicar, nada más, la parte del fondo, lo vamos a enviar, un par de capas, hacia atrás, ¿ya? y vamos a bajarla, un poquitito, un poquitito, nada más, para que dé la impresión, de que está, de que está apropiadamente, y, también, la vamos a hacer hacia acá, ¿ya? vamos a ponerle un relleno, totalmente negro, porque pues nada más, es como que, eh, lo que nos da la impresión, vamos, de que, de que es, una figura 3D, ¿ya? ¿sí? ¿de acuerdo? y, nada más, creería yo, tal vez un poquito más, hacia acá, por ahí, por ahí, y, eh, nada más, tal vez, un poquito, vamos a subir, un poquitito, nada más, esta, esta parte de acá, y vamos a alinear, vamos a alinear, decía, eh, hacia arriba, un poquito hacia arriba, nuestro diamantote, ¿ya? es un diamantote, así, elegante, como eso, que, 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 hasta usted, diría que sí, digo, hasta usted, hasta yo, diría que sí, un diamantote, así, de esos, bonitos, hombre, aunque, lo vamos a bajar un poquito más, porque estaba muy, por ahí, y, eh, como, como no da la impresión absoluta, vamos a hacer una última cosa, ¿sí? vamos a hacer esto, vamos a decirle, generar desde trayecto, interpolar, podríamos también hacer un extrusionado, ¿sabe? ¿sabe? es más, mejor vamos a hacer un extrusionado, un polígono, porque, de esa forma, no hay más que, ups, lo siento, no hay más que enviar, eh, esto, hacia atrás, y decirle, que sea, de relleno, negro, negrito, negrito, pero, opaco, ya, todo opaco, y este de acá, también, ahí, entonces, ahora, basta con que, mandemos hacia atrás, ¿sí? y ha dado como un poquito más la impresión de que es una figura 3D, ¿no le parece? y vamos a tenerla que, vamos a tener, perdón, que hacerlo un poquito más al centro, y, pues que prácticamente está listo, tal vez, un par de, de detalles aquí y allá, eh, ¿saben qué? vamos a modificar esto, porque, esto tendría que venir, más o menos aquí, ¿cierto? yo sé que usted lo estaba pensando, sé como que, ey, eso no parece, no, ahora sí, ahora sí, ¿cómo no fue en el 2016? cuénteme, eh, ya teníamos rotitos de no platicar, y, y es, por eso, ¿no? por, por esta enfermedad condenadita, que me ha tratado, pero con los pies, a mí, eh, esto es mucho mejor, ¿saben? eh, he pasado un par de días, pero, sabrosos, sabrosos, ¿cómo lo trató usted el 2016? ok, a mí, de la enfermedad, a mí, no me ha ido tan mal, debo confesárselo, ahí está, prácticamente nuestro niño está listo, vamos a hacer un control G, para agrupar todo, en un solo, en un solo tamal, decía, no me ha ido tan mal, salvo, pues, estas, crisis, ya de la edad, de la edad, eh, que le dan a uno de vez en cuando, pues, no me puedo quejar, no me puedo quejar, me ha ido bastante, bastante bien, y, pues, que hay un montón, de proyectos, ahí, que están ahí, y que, pues, tienen ganita, de, de salir ya a la luz, eh, finalmente, la cuenta de Patreon, está prácticamente lista, así que, eh, no hay más que, prácticamente, le estoy dando, nada más, un pequeño compás de espera, eh, por si hay que afinar, un par de detalles más, pero, creería yo que ya, eh, hoy en enero, definitivamente, eh, he hecho andar, la cuenta de Patreon, así que, pues, si usted, quiere y tiene a bien, pues, de repente, colaborar con este servidor, eh, no tiene más que darse, una vueltecita por Patreon, si usted no sabe que es Patreon, no se preocupe, voy a hacer un video, explicando, eh, qué es Patreon, eh, de qué va esa cuestión de Patreon, y para qué, para qué sirve, para qué me sirve a mí, para qué, pues, para que se esté al tanto, ¿no? Ok, prácticamente, esto podemos decir que está listo, ¿cierto? Y vamos a subirlo a donde le corresponde, que es, dos después de donde dice, ah, wait a minute, porque tengo la impresión de que esto está, como no debería de estar, sí, así es, efectivamente, esto tendría que estar, este carrito, yo no sé por qué, tendría que venir para acá, creería yo, epa, sin el, sin el fondo, hijo, sin el fondo, ah, carambas, ah, sí, estaba ya, estaba completito, decía, esto está, tendría que venir más o menos por aquí, pero, creería yo que con la dirección, para, sí, exacto, para el otro lado, es decir, ahí, así que, ahora sí, con, epa, el, y el, que están, están, no, ahí estás, control shift A, con base al primero seleccionado, porque el que primero seleccionamos es el fondo, ahí, ahora, decía, el anillito, tiene que venir aquí, sí, ahí, así que, vamos a girarlo, ahí, y tiene que venir ahí, por supuesto que hay que hacerlo más chiquito, ¿no? como se dará cuenta usted, y lo vamos a hacer, ahí, exacto, control shift A, con respecto al último seleccionado, que fue el fondo, y lo dejamos ahí, nos falta nada más, nos faltaría, prácticamente, esto de acá, voy a hacer esto un poquito hacia acá, y yo sé que dije que este iba a ser el último video, de esta serie, pero, dado que, siento que un ataque de tos puede sobrevenir en cualquier momento, me temo que lo voy a quedar mal, en serio, en serio le pido disculpas, pero es que, tampoco quiero que me agarre como decía Joaquín Sardina, un ataque de tos, medio camino, así que, prefiero hacer esto en dos partes, perdón, en serio, yo sé que esto es así como que un poco de inconveniente, pero, créanme que, de cierta forma también, lo hago por, por no molestarlo, con esta mitos, que va llegando a tres, mal chiste, mal chiste, lo vamos a hacer legal, y vamos a decir que va a ser 29, no, entonces, en todo caso, tendría que ser 9, ahí, y este, que está, en menos 32, tendríamos que hacerlo, menos 42, para que sea cabalito, para que sea exacto, y, vamos a, de acá, control, y lo vamos a empujar a hacer adelante, que sea cabalito, la punta de la flecha, y este, en X, tendríamos que, restarle tal vez, unos 2, no sé, ah, era de aumentarle, que tonto, claro, si va hacia la derecha, que estúpido, que estúpido, perdón, 30, no, con 2 estará bien, y, por supuesto, que el relleno, lo vamos a hacer rojito, ahí, vea usted, y lo traemos para acá, control shift A, no sé por qué hice eso, en otro caso, tendría que haber sido aquí, y vamos a subirlo un poquito, ahí, y dice, collect, los dólares de Monopoly, esta es su propia moneda, y, me interesa, la, exo, donde está el sexo, yo lo escribí, y me ingro, pero de la manera móvil y cochina, y claro, ahí me voy a poner la que yo quiera, típico, típico, esto es pero, no son de caprichosas, decía yo, exo, 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 ahí, collect, dice, salary, y, as you pass, claro, as you pass, y la vamos a centrar, y por supuesto, la vamos a hacer más, una letra más pequeña, porque si no, no quedaría espacio para la otra, pero dice go, tiene 32, y tendría que ser como, no sé, 12, más o menos, vamos a ver, vamos a ver, y esto está, sí, pegado a la esquina, así que, así que, uno más, creería que sí, por ahí, más o menos, y por supuesto, la palabra go, tengo yo algún tipo de letra parecida, no sé, no sé, es bastante angulosa, ¿no? entonces, déjeme ver, déjeme ver, no se me ocurrió verlo con anticipación, qué vergüenza, tal vez, está fixed, pero, con lo que ya, ahí, y ahora, pero no, me di cuenta que no, la fixed no era, este término, no cambió nada, pero, ¿por qué? ahí, sí, claro, es violento, el cambio, ah, vamos a ver, lo siento, no, porque esta sigue siendo, con los ángulos, o tal vez, sí, 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 claro, y vamos a hacer la grandecita, solo que no le vamos a dar un tamaño exacto, sino que lo vamos a hacer así como que, al cálculo, de acuerdo, y, por supuesto que lo vamos a girar, ¿no? para que quede exactamente ahí, y también lo vamos a hacer más chiquito, porque no, 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 no es como para que tenga tanto protagonismo, ahí, ajá, y ahí, listo, damas y caballeros, esto está prácticamente terminado, pero nos falta todavía, toda la, la serie de, de, de textos, eso, de textos y de cuadritos de colores, pero, de verdad, no quiero, que esto, se convierta en un problema, porque siento que ya, ya, se me cabe el aire, así que, nos vemos la próxima semana, me parece, mis disculpas, por no poder terminarlo, en, en este último video, hoy sí, prometo, probablemente, que el próximo va a ser el último, de verdad, de verdad, de verdad, pero, pues nada, que esta enfermedad, me ha hecho, aplazar otro, no solo este, sino que, otro tipo de planes, pero, ya vamos saliendo, ya vamos saliendo, nos vemos la próxima semana, espero yo, hasta entonces, si como siempre, por supuesto, uno, muchísimas gracias, por el seguimiento respectivo, por todos los nuevos suscriptores, por supuesto, infinitas gracias, a los suscriptores, a los primeros suscriptores, de este canal, y muchas gracias, también, infinitas, a todos los, los personajes nuevos, que se nos están uniendo, esta comunidad está creciendo, y eso me agrada un montón, si le interesa, el archivo .svg, de este, video, que acaba, que está terminando, en estos momentos, pues lo puede descargar, desde mi blog, Diseño Libre, esto es, aguatemala2, 12numeros.blogspot.com, también, si me quiere seguir, en las redes sociales, pues las descripciones, las direcciones, quiero decir, están en la descripción, de este video, y en el post, del blog, gracias, de nuevo, nos vemos, y escuchamos, la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre.